Una tortita de profiterol con 12 profiteroles Bueno, Cristi Ya Cristi tiene 16 años ¿Cómo te sientes con 16 años? A ver, dinos, cuéntanos Viejas ¿Cuáles son tus expectativas para este año 17? Conseguirse un novio, no, ya el 16 lo viviste No, ahora es que va a empezar Esa vieja la bebió acá rato, tiene un coro en el mismo avión Sí, la guía, ahorita va a empezar a vivir el 16 Por eso, va a empezar a vivir el año 17, María Cristi No, 16 ¿Sí? ¿Tú naces con un año? No Por eso, tú vives el año 1, cumpliste un año Por eso Buena teoría, ¿no? Ya cumpliste el 16 Bueno, ajá, ¿cuáles son tus mesas para el año 17? De tu vida Graduarme ¿Es artista? Graduarme ¿Tú no te has graduado con el año 17? No te has graduado, me vas pidiendo el 17 Mira, Cristi No, me vas pidiendo el 18 Tú Con el 17 ¿Y qué más? ¿Qué pedís? ¿No pediste un deseo cuando picaste la torta? ¿No soplaste? Se me olvida Mal hecho El carro, la vaina, no vas a pedir carro Pero me quieren dar carros hasta los 18 ¿Chacho? Hasta los 18, yo creo que hasta más El permiso te lo damos Lo que no te podemos dar carros Primero te tienes que enseñar a manejar Mándale un saludo a tu padrino De bautismo, ¿no está aquí? El de confirmación ¿Siempre está? Mi tía, segundo año Que no está Segundo año Mi tío, primer año que no está Ni me tienen abandonada Ahora como tengo padrino nuevo Yo serán hermano Desde verdad que desde que eso pasó Están haciendo eso Bueno Esperemos que el año que viene Si estén aquí Un saludo a Oscar allá Que le echen un saludito a Oscar Vamos a ver si dentro de unos años Oscar todavía existe en la vida de Andrea Mándale un saludo a Oscar, Andrea ¿Cuántos tiempos tienes con Oscar? Con Oscar a mi papá Mira A ti para que hagas una conversación Aquí en la antecámara ¿Cuándo te vas a operar las piernas? Las piernas o las rodillas La pierna y mi abuela Bueno miren Este año fue un año muy acontecido Mi mamá tiene Blackberry Y tiene Facebook Y Messenger Y Messenger No deja el teléfono Miren todo el tiempo Anda después el teléfono El telefonito así en las manos Coco Vázquez Tomás Macero María Elena de Onofra Andrea Daniela Mezquida Mira Cristina Elena ¿Cuántas personas te felicitaron? Te perdí la cuenta Más de 100 Más de 100 Vamos a ver si el año que viene Estás tan felicitada Andrea Estás sumamente sentida Pobrecita mi bebé Estás sentida Vamos a contar los de Facebook Pero Cristi no aquí No por favor Por favor Que videíto tan bueno va a quedar Manquillo 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 Bueno Andrea ¿Cuánto profiteroles te comiste? Andrea acaba de salir de una Virosis No Una Farin con vitalitis viran Exacto Bueno ¿Una coña? ¿Te ponen un videíto De los dientes de Andrés Que el viernes desaparecen? ¿Una sobrita idioma? Él me dijo que tenía que tomarle unas fotos No te he tomado nada Mejoré el video Más perfecto y imposible ¿Ah? A nada Bueno Vamos a ver si Andrés sobrevivió a la operación Vamos a tomar una película Porque Elique no está asustado Pero está más asustado que el que ríos Mamá Te pasaste De verdad No Mamá No, no, no Yo no mamá Te pasaste Oye ¿Dónde dijo? Una operación de dientes Andrea Por favor Mamá cállate Por si anestesia Ay no No lo anestesia Va a quedar tontado Anestesio Es ese aso Dígale María Daniel Hola Saro Michelle Michelle Andréa No ¿Qué te pasa? No te grabes David Toma ¿Se ve? Sí Unas palabras Guilla Para tu ahijada En su cumpleaños Ya se las di el otro día Bueno Que se porte bien Que siga tu asunto Ejemplos No El mío no Salud Ok Está llegando gente Lo que pasa es que no se ve Pero bueno ¿Qué haces loca? Vale Pero unas palabras para Cristi Tomás El que más habla aquí Vamos Tomás Tomás El que más Se expresa ¿Dipo? María Alejandra María Alejandra Ajá dile Vamos No, no, no Dale Por lo menos Feliz cumpleaños El concierto va a ser 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 Por lo menos El concierto va a ser 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 Salud de fiesta. Unas palabras para Cristi. ¿Ya? Unas palabras para Cristi. Ok. Cristi iba a decir que te quiero mucho, que compras mucho más, y que no es el último cumpleaños que nos quedan juntos, pero es sobre los demás caracos. Y ya. Ya, ya, ya. Unas palabras para Cristi. Cristina, feliz cumpleaños. Te quiero. Muy bien. Aniangelo. Y siempre. ¡Vamos! 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 Hola, número uno. Gracias, que te quiero mucho. Espero que seas una número uno, aunque te voy a cantar un día. Ya vas a ver. Y... ¡Vamos! 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 Ya no es el bebo, verdad. Exacto. El bebo, o Omar, o Miguel. No, Miguel. Yo voto por Miguel. O Miguel. Vamos a Miguel. Muy bien, Miguel. Que estés junto a él y te quiero, Cristi. ¡No! ¡Déjame pensarlo! ¡Déjame pensarlo! ¡Déjame pensarlo! Que sigues siendo la número uno en el colegio. ¿Verdad? Que me dices tus tips. Este... Ya yo te di uno. ¿Tienes que a mí también? ¿Tienes que a mí también? ¿Tienes que a mí también? ¿Tienes que a mí también me los dé? Miguel Quintero. Miguel Quintero, sí. No, el bebo. Dime el bebo. Que te quedes con el bebo. Tienes muchos bejitos. Muchos bebitos. Bueno... Muchos bebitos. No. No roba, pues, sino por atrás de... Valentina. Go away. Cuando estás filmando... Valentina, unas palabras para mi prima que viniste a su cumpleaños, Cholera y las vainas. Feliz cumpleaños. Daniel? Daniel. ¿Algo que decir? Botea. Se están preguntando. Daniel, unas palabras. Te bebiste el whisky y comiste torta, bueno. Feliz cumpleaños, ya. Y todos los pastelitos. ¿Totis? Daniel, no veo un culo. Yo traje mi vino y además tu tía me dijo que tenía... No fue glamour, bueno. Fue estilo, una vene así. Si? Que bien. Pero si comí torta, estaba bien bueno. Yo solo me tomo una esmirro. Ya no lo. Ya no tengo el whisky. ¿Es que no tiene luz? Mira que aquí ella no llega, eh. Con el monso. La calle, ya no llegó. Lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Lo así me deja llegar. Lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Lo he hecho. Eso es lo que he hecho. Lo he hecho. ¡Gracias! 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 Importante. Antes de empezar el protocolo, ¿no? Hay personas que están todavía paradas, de pie, de este lado, sobre todo, los amigos que están de este lado, en la última fila, hacia el lado de la puerta también, fueron colocadas unas sillas. Pueden ser utilizadas por... Buenas noches. Realmente, nos llenamos de regocijo, ver que cada año, los cálculos que hacemos de sillas, en la celebración de hoy, están embarcadas dentro de eso. Es un reconocer la labor que ustedes, día a día, realizan para que sus hijos sigan creciendo. Y sigan creciendo no solamente en tamaño, sino en virtud, en fuerza y en crecimiento como personas espirituales. En Venezuela, en merengue venezolano, vamos a escuchar el maravino y la gatita. La gatita y el maravino. Estas piezas las van a interpretar el joven Esaú Murillo, niño de sexto grado, Esaú. Y el maestro Esa Lucena lo acompañará al cuarto. Esaú, por aquí. Y el maestro Lucena no necesita que lo sienten. Él va solo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.